Oye, nos fuimos en esta vía en underground, mi gente, ya lo sabes, DJ Kiko en la casa, Libby en la casa, los audioquímicos, oh no, MP Music, MP Kela, Sosa Music. Este es un party underground, mapa bajo el sótano underground, mapa bajo el frenzy underground, este no grite, bicho al callao, dice, este es un party underground, mapa bajo el sótano underground, mapa bajo el frenzy underground, el que no brinca no tiene en el culo. En los tiempos de Dino y en los paries marquesinas, tú jugabas al Nintendo y yo les daba a tu vecina, en la sala y la cocina, ella dice que fina. Y yo bien guillante grande, le escuchan las dos vecinas y dice, tra, 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 tra. Y yo bien guillante grande, le escuchan las dos vecinas y dice, tra, 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 tra. Dándole, dándole duro a la vecina, y dice, esto es un party underground, mapa bajo el sótano underground, Más pa' bajo el tren, sí, on the ground, el que no grite, bicho al callao, dice, este es un parí, on the ground, más pa' bajo el sótano, on the ground, más pa' bajo el tren, sí, on the ground, el que no brinca lo tiene en el culo. Yo nunca me quedé en la casa, decía Dani Yaya, la hija, el botequero, hace rato le paga el pan, y allá por poca chica, los tiempos de playero, aquí todo el mundo ready, andaba con su cuero, así que, no sea bruto hermano, y mángase su cuero, y aquí la que no chilla pa' su casa se ven cuero, dice, no sea bruto, no sea pedejo, mángase su cuero, pa' su casa se ven cuero. Hace que abre los ojos bien, pa' que sepa que no fue el loteo, cuando te agarre y duro te lo empuje, vas a pedirlo entero. Abre los ojos bien, pa' que sepa que no fue el loteo, cuando te agarre y duro te lo empuje, vas a pedirlo entero. Este es un party on the ground, mapa bajo el sótano on the ground, mapa bajo el tren si on the ground, el que no grite, bicho al callao, dice, este es un party on the ground, mapa bajo el sótano on the ground, mapa bajo el tren si on the ground, el que no brinca lo tiene en el culo. Como un indio al combate, aquí traje la hierba, mami, pa' que te arrebate. Diablo chula, que tremendo guante, pónteme de espalda pa' meterte todo este bate. ¿Al que a qué chulo le diste? Seguro que no. Manina va a mezclar a ella, que entonces le doyó. Aquí no somos abrientos, pues le damos entre los dos, le damos chuchu, tren entre dos. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal! … … … … Gracias.